Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el programa número uno de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a tratar un interesantísimo tema que es relativo a la protección personal, la protección del patrimonio y la protección de la economía de nuestro país. Y por eso vamos a conversar con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, la doctora Alesia Rodríguez Pardo, que nos acompaña esta tarde. Bienvenida Alesia a Gerencia para Todos. Muchas gracias Rafael, gracias por la invitación. De verdad en nombre de la Cámara, Subjunto Directivo y todas nuestras afiliadas te agradecemos el poder tener esta oportunidad. Excelente. Alesia, nuestro programa es escuchado por familias, gerentes, ejecutivos, estudiantes, público en general. Y la misión del programa es precisamente informar sobre las ventajas, las actividades, la importancia para ellos que tiene una institución como el seguro en Venezuela. Quisiéramos comenzar por eso. ¿Por qué es importante el seguro, la institución del seguro en nuestro país? El seguro está en la vida de los venezolanos y de todos más de lo que la gente cree. Cuando tú te comes una arepa, cuando tú vas por las calles y las autopistas, ahí ha estado el seguro acompañando el transporte para que llegara los materiales, la mano de obra para que estuviera protegida, la infraestructura para que sea construida. Entonces el seguro está en la vida de uno más de lo que uno lo ve. Como uno no lo ve, sino cuando lo necesita, entonces ahí es donde uno se le hace más evidente. La importancia del seguro es que el seguro permite dar una protección, es un mecanismo de ahorro que permite una protección a los venezolanos, no solo en su salud, sino en su patrimonio móvil familiar, que es como los carros. La parte de la infraestructura, apoyamos el desarrollo de la infraestructura en Venezuela, tanto pública como privada. Y pues también ante catástrofes y situaciones que el clima pueda generar terremotos, que son los riesgos que pueden ocurrir en cualquier país. Sí, y bueno, como vemos, es vital para una economía tener ese respaldo, inclusive para las familias, tener el respaldo financiero a la hora en que su patrimonio o su persona sea afectada por el azar. Entonces de ahí que nuestro programa tuviera especial interés en conversar con ustedes, en caso tuyo como representante, como presidente ejecutivo de la Cámara de Asegurados de Venezuela, indícanos cuál es la misión de esta organización. La Cámara de Asegurados de Venezuela nos sentimos muy orgullosos de tener 61 años de trayectoria en el país y somos de las cámaras pioneras en la región latinoamericana como organización que agremió y reunió las empresas de seguro y reaseguro en Venezuela. Tenemos una característica que nos diferencia y que nos sentimos muy complacidos es que tenemos empresas de seguro y reaseguro en la Cámara. Representamos más del 99% o casi el 99.9% de las empresas de seguro en Venezuela, por lo cual somos representantes de un sector muy importante que aporta el 4% del Producto Interno Bruto. Nuestro rol es ser un eje de agrupación del sector para poder apoyar al desarrollo del seguro para el bienestar social y económico de Venezuela. A propósito de eso, ¿cómo está organizada la Cámara para cumplir este fin? La Cámara reúne a todas sus afiliadas que son las empresas de seguro y reaseguro que hacen vida en Venezuela. Y aquí es un punto importante, Rafael, aclarar. Empresas de seguro autorizadas por la superintendencia de la actividad aseguradora. Eso es un tema que sí me gustaría compartir mucho con tu audiencia. Porque por ahí hay empresas que se dicen llamar de seguros u otras y no hay que confundirlas. Las empresas de seguro que están operando autorizadas por la superintendencia de la actividad aseguradora son las que son verdaderas empresas de seguro y son las que están afiliadas a la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Y eso entiendo que, por supuesto, garantiza a toda la población, a los empresarios, los gerentes, trabajadores, precisamente el cumplimiento de las obligaciones de las compañías de seguro en su póliza. Esa supervisión de la superintendencia de seguro. El sector asegurador es un sector altamente regulado históricamente en el que todas las operaciones de las compañías de seguro, su estructura financiera, su estructura accionaria, sus operaciones, sus productos y servicios cumplen con reglamentos, regulaciones, leyes y con el seguimiento de la supervisión de la actividad aseguradora. La superintendencia de la actividad aseguradora, con ella tenemos un constante contacto en ese seguimiento. Estimados amigos, vamos a continuar conociendo la importancia, utilidad para todos contenida en la Cámara de Aseguradores de Venezuela luego de la siguiente pausa. Gracias por continuar escuchando Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con la presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, la doctora Alesia Rodríguez Pardo, quien en el primer bloque adelantó un tema muy interesante referido a la misión, a la importancia económica que tiene para todos, desde las familias hasta las empresas, la utilización del seguro de una manera correcta. también tocó un tema muy interesante, que es que los miembros de la Cámara de Aseguradores de Venezuela son empresas de seguro y reaseguro, debidamente autorizadas por la superintendencia de seguro. Quisiéramos continuar la conversación sobre el tema de la misión, los ejes estratégicos que mueven la acción de la Cámara de Aseguradores. Bueno, la Cámara en sus 61 años de trayectoria gremial, que recoge a todas las empresas de seguro y reaseguro, como te dije, tiene cuatro ejes estratégicos que en el tiempo ha ido reenforzando y enfatizando a medida que representamos y defendemos un sector que está altamente dinámico, con un crecimiento, ahorita representamos 4% del PIB, por lo cual además un sector con un dinamismo en implementaciones de tecnología, de mejorar los servicios de atención a los asegurados, entonces la Cámara, como su representante gremial, obviamente hemos tenido en estos 61 años, pues acompañando a nuestro sector esos retos. Los cuatro ejes estratégicos, primero que todo, es representar al sector asegurador, eso quiere decir que en todo lo que son discusiones normativas, de leyes, de dinámica con la ley del Estado, la superintendencia, con la audiencia, el sector, la parte de la audiencia pública y la audiencia en general, los venezolanos, un poco representar y también comunicar la importancia del seguro y de la actividad aseguradora. El segundo eje fundamental es la formación, apoyar a la formación de todos nuestros ejecutivos y empleados del sector asegurador en fortalecer sus destrezas porque la actividad aseguradora y el seguro es una actividad altamente técnica, muy estructurada y requiere formaciones específicas, entonces como gremio colaborar a fortalecer la gestión de capital humano de nuestro sector. El tercer eje es informar, es desarrollo de estadísticas, de información, de publicaciones, tenemos varias publicaciones muy interesantes en distintos temas que luego compartimos. Y el cuarto es el seguro al alcance de todo, que es una de nuestras iniciativas centrales que va acompañado no solo en la investigación de cómo el seguro puede llegar a todos los sectores de la población, incluyendo los sectores y principalmente de bajos ingresos, sino también nuestra campaña de conciencia preventiva y cultura del seguro, que se llama Vamos por lo Seguro, y es educar al venezolano en la importancia de estar asegurado y en cómo hacer un uso responsable del seguro. Yo quisiera enfatizar ese último eje. Estoy seguro que para nuestra audiencia va a ser muy importante conocer por qué ustedes se enfocaron en ese tema. Por ejemplo, el seguro para todos. El alcance de todos. El seguro al alcance de todos. ¿Por qué? Porque, primero que todo, se busca que el bienestar de estar asegurado adecuadamente, técnicamente viable, que además sea al alcance de las personas, en qué sentido, no solo monetario, sino a los riesgos reales que enfrentan, esté ese bienestar al alcance de todos, porque el seguro permite una plataforma, especialmente a los sectores de bajos ingresos, de poder tener un apoyo como un mecanismo de ahorro que en un momento dado puede utilizar sin sacrificar sus ahorros inmediatos que tiene, que pronto tiene apartado para los útiles escolares de los niños, para un viaje familiar de recreacional que es importante, o cuando a veces en el tema de salud o de la vivienda, el impacto de un siniestro, es decir, de algo que le pase, sea tan cuantioso que sus ahorros propios no puedan. El seguro permite un mecanismo que puede amplificar eso para darle bienestar. Sí, yo entiendo, y por favor doctora, corríjame, si una persona está asegurada y ocurre un siniestro, se genera un capital de una manera casi instantánea, ¿correcto? Porque esa persona pagó una prima, se genera alguna de las, de los daños que están indicados en la póliza y se genera esa suma que indemniza y protege a esa persona, de ahí la importancia, ¿esto es correcto? Correcto, de ahí la importancia y sobre todo algo que sí es importante dejar claro es que algo que es fundamental es el impacto de la inflación, porque las primas que pagan los asegurados están basados en las estimaciones de costo de lo que puede ser el impacto de un siniestro, ya sea una operación, ya sea un problema en el carro, un choque, repuestos, algo que le pasó a la vivienda en la parte patrimonial, por lo cual el tema inflacionario impacta mucho al seguro y al asegurado y por eso alertamos mucho de la importancia de un manejo macroeconómico equilibrado porque es fundamental que el valor que la persona está aportando en la prima pueda llegar técnicamente a cubrir el impacto de esos siniestros. Continuaremos tocando este interesante punto luego de la siguiente pausa. Continuamos en Gerencia para Todos hoy conversando sobre la importancia del seguro en Venezuela y gracias a las iniciativas de la Cámara de Aseguradoras de Venezuela está aquí su presidenta ejecutiva, la doctora Alesia Rodríguez. Y en el bloque anterior nos quedó el tema referido a el seguro accesible a todos, el seguro para todos, es un tema de muchísimo interés a través de arroba gerencia, todos nos llegan a nuestro Twitter, que por favor ampliemos el concepto, las ideas y las iniciativas que está realizando la Cámara de Aseguradores en este momento, en este sentido. Bueno, la Cámara, el tema de seguros al alcance de todos, como se llama la iniciativa de la Cámara, tenemos nuestra iniciativa de seguros al alcance de todos desde el año 2006, que ha hecho investigación profunda y pionera en el tema de entender las realidades y necesidades de aseguramiento de toda la población venezolana, particularmente de bajos ingresos. Estamos a la orden y lo tenemos a disposición en nuestra Cámara para quien quiera estar interesado, estudiantes, gente más interesada en el tema de seguro, de estos factores, para poder entender mejor esos riesgos y esas necesidades para dar alternativas de aseguramiento. Las reflexiones principales son que es importante no solo identificar esos riesgos, sino que técnicamente sea sostenible el producto de seguro, y ahí vamos a varios aspectos un poco más complejos, en donde también entran en juego factores macroeconómicos que antes hablamos, como inflación, acceso a distintos materiales, repuestos, etc. Y otro aspecto fundamental que pueda apoyar y que se ha identificado mundialmente, particularmente en el área de microseguros, que es seguro para sectores de bajos ingresos, es el hecho de canales de distribución masivas que permitan a las compañías de seguro montarse sobre plataformas de distribución que lleguen a más personas, de manera de poder, conjuntamente con nuestros aliados estratégicos, que son los intermediarios de seguro, poder llegarle a más personas con alternativas de aseguramiento a su medida. También entiendo que la Cámara de Aseguradoras de Venezuela realiza iniciativas en el tema de la biodiversidad, de la ecología, ¿qué nos puedes mencionar sobre este tema? Otra de nuestras iniciativas en la Cámara, y que obviamente quiero aclarar que todas las iniciativas de la Cámara vienen con el respaldo y la promoción, y el empuje de todas nuestras afiliadas como sector, es la iniciativa Aseguremos Nuestro Clima, donde hemos hecho investigaciones que también están a la disposición del público, en la importancia del impacto del cambio climático en Venezuela, la parte geográfica venezolana, y las implicaciones de riesgo que pueden tener, y resaltando el valor no solo del seguro, sino la importancia del reaseguro nacional e internacional. ¿Puedes explicar el tema del reaseguro, por favor? Sí, los reaseguradores son de una manera sencilla los aseguradores de las compañías de seguro, por eso se dice se reasegura, se comparte y se transmite el riesgo, especialmente cuando son riesgos de magnitudes impactantes, como riesgos catastróficos. Por eso es que es tan fundamental, y hemos alertado en la Cámara de Aseguradores de Venezuela, que Venezuela tenga la posibilidad de mantener y tener siempre acceso al mejor nivel de reaseguro internacional mundial, y para ello hay que estar al día en los pagos con ellos, que son en divisas extranjeras, y siempre hemos resaltado la importancia de que el sector asegurador tenga fluida y en las cantidades adecuadas acceso a divisas, para poder tener los reaseguros al día y tener protegido la plataforma y los esquemas venezolanos ante riesgo catastrófico. ¿Y el reaseguro permite fortalecer aún más el sector? Claro, permite fortalecer aún más porque es un tema que ayuda también a difuminar el riesgo. Efectivamente. ¿Cómo está organizada la Cámara de Aseguradores de Venezuela para cumplir todos estos fines? Entiendo que hay diversos comités y diversas formas de organización para ello. Por favor, coméntanos. Sí, en estos 61 años, la Cámara ha tenido una evolución interesantísima porque obviamente ha sido siempre a la mano del desarrollo del sector, ¿no? Siempre el reto que tiene la Cámara es poder estar a la altura del dinamismo de nuestro sector, que es un sector muy dinámico, cada vez más moderno, modernizado, tecnológico, y que tenemos que estar ahí para poder representar y apoyarnos unidamente. Es un sector muy unido que coopera en estudios, en estadísticas, en todo esto. Está conformado, obviamente, por su asamblea de afiliadas, que son todas las empresas afiliadas a la Cámara. Tiene una junta directiva, la presidencia ejecutiva, tiene un equipo de planta en áreas de departamento técnico, legal, tecnológico, y tiene uno de los aspectos que es uno de los corazones de la Cámara, que son nuestros comités asesores en distintos temas, en autos, en salud, en patrimoniales, en fianzas, en jurídico, en seguros solidarios y canales alternos, que está conformado por los ejecutivos de más alto nivel de todas las empresas afiliadas a la Cámara para hablar de estos temas, analizarlos conjuntamente con el equipo de planta, la junta directiva. Por lo cual, es un espacio la Cámara de retroalimentación, de intercambio de reflexiones, de estudios, que une lo mejor de todas las empresas afiliadas en pro de tener información de valor para poder no solo ofrecer estos productos, sino proteger cada vez más a nuestros asegurados. Por favor, indícanos la página web www.camaraseg.org www.camaraseg.org ¿Algún Twitter? Sí, arroba Cámara Sec V E. Vamos a continuar conversando este tema. Nos llega a través de nuestro Twitter, arroba Gerencia Todos, varias preguntas que vamos a comentar luego de la siguiente pausa. Excelente. Estimados amigos, muchísimas gracias por continuar junto a nosotros aquí en Gerencia para Todos, por la nueva Mágica 99.1. Hoy, conversando el interesantísimo tema de la importancia del seguro en Venezuela. Para ello, estamos conversando con la presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, la doctora Alesia Rodríguez Pardo. Y, bueno, comentábamos el tema de cómo está organizada la Cámara para cumplir los fines por los cuales se creó. Hablamos de las iniciativas que tienen que ver con la popularización del seguro, iniciativas que hacen posible que todos puedan tener acceso al seguro en Venezuela y de cómo la Cámara agrupa a todas las empresas de seguro y reaseguro en Venezuela que están debidamente autorizadas por la Cámara, por la Superintendencia de Seguro. Ahora bien, ¿cómo interactúa la Cámara de Aseguradores con otras instituciones del país y cómo lo hace también con instituciones internacionales? La Cámara en su rol de representar al sector y de intercambiar información y formación interactúa constantemente y principalmente con nuestra Superintendencia de la Actividad Aseguradora que es nuestro órgano de control con quien mantenemos constante comunicación no solo nuestras empresas afiliadas, es decir, el sector en su conjunto, sino también la Cámara en representación de todo el sector cuando hay temas que agremien, que agrupen temas del sector. Sea una nueva ley, normativas, reflexiones, inquietudes. Es una dinámica constante que es natural además en todos los sectores aseguradores estar en contacto con su órgano regulador. Igualmente, interactuamos con otros entes del Estado pero siempre hemos reforzado en la Cámara Aseguradora de Venezuela la importancia que cualquier interacción o otras interacciones con entes del Estado público se coordine y se lidere por nuestra Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Nosotros respaldamos mucho que el liderazgo lo lleven porque la actividad aseguradora es muy técnica, muy específica y es importante que en el diálogo público-privado que es uno de nuestros ejes fundamentales como Cámara promover ese diálogo público-privado constante sea virtuoso en entender lo que es el seguro y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora porque su naturaleza es llevar el seguimiento del sector entiende cómo es la dinámica del seguro que otro ente del Estado pues quizás pues no está a su alcance entenderlo no es su responsabilidad y por eso pedimos mucho coordinar pero llevamos mucho dinamismo también con la Defensoría del Pueblo con el INDEPAVIS con la SUNDECOP y con otras organizaciones en su momento cuando han sido requeridas CADIVI, etcétera porque todas las actividades del sector asegurador es constante con el sector público también aparte de la parte pública nacional en la parte privada nacional pues interactuamos con distintas organizaciones ya sean gremiales o no gremiales también los que agrupan las asociaciones de clínicas otras instituciones en las que siempre mantenemos y procuramos siempre mantener un diálogo constructivo como otras cámaras como por ejemplo CAVECOSE que es la Cámara de Corredores Claro, CAVECOSE es uno de nuestros grandes aliados estratégicos y FECOPROSE también que son ambos de la parte de la intermediación de seguros constantemente mantenemos un dinamismo y una comunicación y en la parte internacional la Cámara de Seguradores de Venezuela desde sus orígenes forma parte del FIDES que se llama Federación Iberoamericana de Seguros que recoge a todas las cámaras de seguro de la región latinoamericana e incluyendo España por eso es iberoamericana en este momento tenemos el honor de presidir el FIDES Venezuela la Cámara de Seguradores de Venezuela preside el FIDES vamos a presidir también a veces la región andina y en ese espacio del FIDES es muy interesante porque nos permite intercambiar reflexiones internacionales con otros mercados de seguro con otras cámaras que viven realidades parecidas otras distintas nos enriquecemos mutuamente y adicionalmente con el FIDES también tenemos interacciones como los agentes reguladores internacionales la AIS y la SAL que son la Asociación de Reguladores Latinoamericanos o la Internacionales para seguimiento de las mejores prácticas en supervisión y regulación para la protección de nuestros asegurados es excelente el networking que realiza la Cámara de Aseguradores de Venezuela porque permite que finalmente la población en Venezuela esté más protegida exacto siempre estamos buscando ver la manera de que el bienestar del seguro llegue cada vez mejor hacemos las alertas constructivas en temas que pueden impactar la actividad aseguradora como aspectos macroeconómicos aspectos de inflación de devaluaciones o del acceso a las divisas o del comportamiento incluso de la economía en general porque el seguro promueve el desarrollo económico pero a su vez el desarrollo económico promueve al seguro es una relación bidireccional que en la mayoría de los casos es virtuosa pero si hay ciertas desviaciones puede desvirtuar y al final quien se perjudica son nuestros asegurados por lo cual en estas dinámicas nacionales de interacción con otras entidades nacionales pero también internacionales a ver qué se hacen en otros países tratamos siempre de traer esas experiencias y alertar para tratar de tener las mejores prácticas para la protección de nuestros asegurados vamos a continuar tocando ese tema y al regreso vamos a comentar por favor los eventos y las iniciativas de información que realiza la Cámara de Aseguradores de Venezuela seguimos en Gerencia para Todos gracias por continuar con nosotros pueden comunicarse al programa a través de arroba gerencia todos hoy estamos tocando el tema de la importancia del seguro en Venezuela con la presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela la doctora Alicia Rodríguez Pardo y nos quedamos con el tema de la información los eventos los puntos de encuentro que realiza la Cámara de Aseguradores de Venezuela a nivel nacional e internacional específicamente hay un evento muy importante para el sector que es el Encuentro Internacional de Seguros que se efectúa todos los años pero también entiendo que hay diversidad de eventos por favor exactamente más que eventos nosotros los llamamos actividades de formación porque por ejemplo el Encuentro Internacional de Seguros que ya está en su lleva 15 años 15 ediciones de larga trayectoria cada vez se ha fortalecido más no solo con la presencia de ponentes internacionales sino con la temática que se atiende de los distintos aspectos del seguro en ese encuentro asisten todos los empleados del sector asegurador altos ejecutivos presidentes intermediarios estudiantes gente interesada en el sector asegurador en conocer mejor tanto nacional como internacional y otros sectores personas y empresas de otros sectores de la economía aliados estratégicos nuestros que nos proveen servicios de oftalmología odontología de repuestos de todos nuestros aliados estratégicos porque es un punto de encuentro emblemático que se ha convertido ya sobre todo en Venezuela para el diálogo y el intercambio de reflexiones en la cadena de valor de la provisión del seguro también ahí acude el sector gubernamental también siempre está invitado siempre está invitado asisten con frecuencia y es muy importante siempre enriquece su presencia cuando están en estos eventos y cada sector inclusive el gubernamental presenta ponencias se presentan ideas etc la cámara establece una agenda temática con ponentes nacionales e internacionales siempre en los últimos años hemos puesto un eje temático a cada encuentro pero adicionalmente el encuentro internacional de seguros en su eje de formación que te estaba hablando estratégico nosotros desarrollamos mucha formación en el área de seguros pero también de gerencia para las empresas de seguro y sus empleados en este año nada más incluso en este año ya hemos hecho un simposio a tres años de la ley de la actividad aseguradora donde se analizó todo el impacto de la ley uno en gestión de capital humano uno en gerencia integral de riesgo uno en tecnología son de los seminarios grandes sin contar la serie de talleres y cursos que hacemos adicionalmente en temas de contabilidad finanzas de seguro y temas gerenciales que nos impactan nosotros tenemos ese eje de formación y tenemos en nuestro eje de formación CAF Conex CAF es Cámaras Seguradoras de Venezuela Conex es nuestro paraguas de formación presencial virtual y de redes lo llamamos que más que formación es una red de conocimiento compartida en seguros que bueno a propósito del tema de la palabra compartir para nuestra audiencia que se comunica con nosotros a través de arroba gerencia todo es muy importante esa relación que existe entre la empresa o la compañía de seguro y el asegurado hay una relación que se pretende mejorar se pretende que sea de una manera más fluida que amplíe los temas de indemnización y de protección que puedes decirnos sobre este tema bueno ese tema y que bueno que lo tocas Rafael porque eso es un tema fundamental una de las cosas bien importantes de resaltar al público en general es que las empresas de seguro son sus aliados sus aliados en percances que tienen impacto económico ante temas de salud de sus bienes físicos materiales ya sea su auto o sea su casa y es bien importante esa dinámica conjuntamente con sus asesores de seguro y sus intermediarios de seguro que son quienes son nuestros aliados para informar a nuestros asegurados de la cantidad de productos que puedan haber disponibles una de las reflexiones que nosotros llevamos en la Cámara de Aseguradores en nuestra iniciativa de cultura del seguro que se llama Vamos por lo Seguro es de cómo hacer un uso responsable del seguro y por esa misma relación de alianza y de que somos sus aliados de nuestros asegurados buscamos su protección es importante que el asegurado también se involucre como toda relación que tiene que ser en ambos sentidos en que revise las facturas de los proveedores que los atienden clínicos talleres porque cuando el seguro le dice es que esto no es que no te lo queremos pagar sino que de pronto te están cobrando algo que no te deberían cobrar y queremos validarlo y que hay que reforzar y es importante la responsabilidad uno que los asegurados revisen sus facturas y nos apoyen en esa revisión para que no se les agote la cobertura en cosas que no son debidamente cobradas o que los precios o los valores no son los más pertinentes así que proteja su póliza proteja que es una relación dual con su con su empresa de seguro y con su intermediario que no tenga pena de hacerle todas las preguntas necesarias a los intermediarios de seguro sus asesores en seguro porque esa es su función que la hacen con mucho gusto en orientar adicionalmente que hay distintos productos de seguros que vayan y busquen y pregunten los que son los mejores adecuados al perfil de esa persona que le hagan todas las preguntas necesarias que validen que la empresa de seguro con la cual están contratando algo esté registrada en la superintendencia de la actividad aseguradora esos son como los decálogos de muchas cosas que decimos en nuestra campaña de conciencia preventiva y uso responsable que guarde los documentos de su póliza que más allá de lo que le expliquen invitamos a los asegurados que aunque son largos los papeles se lean el alcance de lo que está no existen letras chiquitas eso no existe es Arial 12 no existe letra chiquita en verdad es importante que se lo lean porque en esa medida podrán hacer un mejor uso a veces si no fue suficiente una explicación leyendo también pueden tener alguna aclaratoria otra cosa que decimos mucho es que tengan los papeles del seguro accesibles y le informen a sus familiares que están asegurados especialmente cuando tienes pólizas de salud cuando tienes pólizas funerarias seguros de vida porque es importante que la familia sepa que está protegida o que en particular una cosa que resaltamos a la cabeza de la familia la importancia no solo de asegurarse sino de informar que está asegurado para que pueda realmente la protección del seguro a su familia ser ejecutado debidamente bueno estimados amigos como oyen estos tips son importantísimos y la idea es precisamente que la población esté protegida a través de las pólizas y su buen uso quisiéramos que finalmente nos conversara sobre cómo ha impactado el mercado asegurador la iniciativa de las aseguradoras en general en el desarrollo económico y social de nuestro país bueno fíjate tú como te mencioné anteriormente el sector asegurador en este momento representa el 4% del producto interno bruto nosotros apoyamos todo el tema aseguramiento de la plataforma de infraestructura del país fianza es decir que el estado también se apoya en el sector asegurador importantemente para llevar estas obras de gran magnitud importancia en la parte de salud en la parte de protección de los bienes el sector asegurador aporta a la economía y viceversa y ahí hay un factor fundamental y es que el sector asegurador a lo largo de la historia y en su desarrollo y más en los últimos años cada vez más ha reforzado la importancia de la prestación de los servicios y la mejora de la atención el uso de la tecnología para facilitar no solo su parte operativa interna para dar respuestas más rápidas a nuestros asegurados ante las situaciones que está presentando y con la mayor demanda de seguros que ha habido sino además en la mejora de los servicios que ofrece en alianza con aliados estratégicos oftalmológicos odontológicos medicina primaria etcétera adicionalmente al tema no olvidemos que hace muchos años se trabajaba por reembolso las personas iban pagaban y después la compañía iban a la compañía de seguro con toda su factura no es que no siga existiendo pero una de las cosas fundamentales que ha trabajado el sector asegurador es poder permitir mecanismos que ayuden y faciliten la modernización de la prestación del servicio el uso de la tecnología call centers para poder ser atendidos 24 horas ante cualquier incidente dudas móviles celulares poder consultar poder tener claridad y conexión directa con tu empresa de seguro y con tu intermediario de seguro que te está apoyando y eso no hay que dejarlo afuera hay que tenerlo muy presente porque en la medida de esa modernización y por eso hacemos todas estas actividades de formación todos estos encuentros y todas estas dinámicas de relaciones con distintas instituciones nacionales internacionales y entre nosotros es para buscar siempre mecanismos para fortalecer el servicio que le damos a nuestros asegurados pero con algo fundamental que es el eje central de un sector asegurador es la viabilidad técnica que se escapa quizás de un concepto de la audiencia en general pero es la parte que es la que le da el respaldo que permite además la sostenibilidad de que siga habiendo un sector asegurador para responder ante sus asegurados adecuadamente que sea un sector solvente la mejor garantía que tiene un asegurado es la solvencia y la estabilidad de un sector asegurador no cuántos funcionarios públicos pueden tocar a la puerta de una empresa sino la solvencia y la estabilidad porque es lo que permite darle la capacidad a la sector asegurador de responder ante los siniestros y las adversidades que nuestros asegurados enfrentan Bueno, muchísimas gracias por esta información que estoy segurísimo que va a ser de muchísima utilidad para nuestra audiencia Quiero reiterarles la invitación a la Cámara de Aseguradores de Venezuela a nuestro programa Vamos a realizar de hecho vamos a realizar una serie de programas relativos a el uso y utilidad del seguro Con mucho gusto los acompañaremos Y bueno amigos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias a todos de verdad Chau